Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Río Galeana Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a atraparlo Su presencia infunde miedo Robará todos los bancos Al fin que son del gobierno Como van a detenerlo Si es astuto y es valiente Como van a amedrentarlo Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a la reja ni a la muerte En Cancún o en Acapulco Tal vez se encuentran paseando O andan preparando un banco Para poder asaltarlo Carga para defenderse Una granada en la mano Escuadra 45 Metrayeta americana Adiós también el presidio Banca nacionalizada Banca nacionalizada Le dedico este corrido Alfredo Río Galeana Alfredo Río Galeana Alfredo Río Galeana Para poder adiós Saludos. Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos. La verdad que algunos son falsos de la noche a la mañana.